bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías personas que no tenéis una relación sentimental vale ahí incluimos todo personas solteras solteros divorciados viudas viudos personas sin relación empezamos con economía y trabajo va a haber como un golpe de suerte porque va a haber como una entrada de dinero inesperada por cualquier motivo que no esperas te va a llegar un dinero bien algo que te deben que estás esperando o alguna cosa pero es un dinero que que no esperas o tienes suerte que te viene un dinero inesperado vale en el entorno laboral vienen cambios para algunos hay un cambio bastante fuerte que quiero decir con un cambio fuerte pues hay un cierre de un negocio algo que se termina algo que se acaba algo que pueda parecer doloroso en ese momento que se produce pero siempre toda toda cosa negativa viene encerrada con una oportunidad detrás pero algunos viene un cierre de negocio algo que se termina o una pérdida de trabajo o que no se renueva un contrato pero hay una pérdida tiene una una pérdida algo que se termina pero el sol sale todos los días todos los días al el sol todos aunque nos parezca que la noche es muy oscura es muy larga al final de la oscuridad siempre hay un lindo amanecer muchos vais a tener varias oportunidades y muchos de los que estáis atravesando por este momento crítico de una pérdida de o bien por un negocio que se cierra o un proyecto que no sale adelante un trabajo que se termina vienen oportunidades se presentan oportunidades y vas a tener varias opciones para elegir muchos vais a tener unos un trabajo relacionado con temas de las nuevas tecnologías con informática con este tipo de trabajo va a ser vuestro próximo trabajo o vuestra nueva profesión porque muchos vais a empezar a hacer cosas nuevas diferentes que no habéis hecho hasta ahora vienen bastantes cambios bastante fuertes te vas a ver en una posición económica muy 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 mejorada muy buena que no te lo vas a creer el cambio que viene para algunos viene un cambio muy importante puede que muchos ya estéis ya estéis viendo esos cambios muchos ya lo estaréis percibiendo y ahora vamos a ver tema sentimental también para los que están sin relación sentimental bueno próximamente alguien va a hacer aparición va a aparecer alguien una persona muy afín muy afín es una persona tremendamente espiritual con muchos valores y va a haber muchísimo amor por parte de esa persona hacia ti va a ver como mucho interés va a despertar mucho interés es alguien nuevo en tu vida no es nadie del pasado no es nadie del pasado pero esta persona que esta persona nueva que estás próximamente está la próxima 20 a aparecer en tu vida es una persona bastante espiritual una persona que desde el minuto cero te va a demostrar que siente un gran amor y que siente algo muy especial por ti te lo va a demostrar muy pronto te lo va a hablar te lo va a comunicar muy rápido muy pronto una persona muy atractiva también que tú también te va a cautivar enseguida también su presencia porque físicamente pues va a haber conexión por las dos partes viene rápido esta persona tiene muchas ganas de avanzar rápido de iniciar una relación sentimental una persona que ha sufrido mucho por temas sentimentales una persona que también ha tenido muchos muchas decepciones y viene ya de vuelta de muchas cosas pero digamos que va a haber una conexión y esta conexión es una conexión duradera en el tiempo y para muchos va a ser una relación incluso de matrimonio de matrimonio para muchos esta relación es de matrimonio o sea que la cosa va muy en serio bueno y ahora vamos a ver cómo son las energías para las personas que sí tienen una relación sentimental primero vemos tema economía y trabajo tú estás trabajando con un grupo de gente o estás en un negocio con un grupo de gente con varias personas a la vez estás en un negocio y que te está preocupando ese negocio estás ahí como 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 que no sabes bueno pues ya te lo digo vas a nadar en la abundancia vas a nadar en la abundancia vienen momentos de digamos que vas a empezar a disfrutar de tener una economía de poderte comprar de poderte dar algún caprichito que otro eso empieza a llegar eso empieza a llegar vas a verte con dinero para hacer bueno pues algunas cosas que te apetece hacer y que te apetece tener muchos vais a tener una llamada os van a llegar una documentación nos van a llegar papeles documentos una información que estáis esperando hace tiempo y para los que no tenéis trabajo es una llamada de un nuevo trabajo de un nuevo comienzo un nuevo comenzar de trabajo aunque no te entusiasme porque ese trabajo no te va a ser un trabajo que te va a entusiasmar mucho pero es un trabajo que vas a estar bien vas a estar bien no es un trabajo de mucho esfuerzo y económicamente y económicamente bueno pues mira es un ingreso que va a haber por esa vía aunque no sea el trabajo de tus sueños y vemos ahora tema sentimental a ver tema sentimental tema sentimental ui 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 a ver digo ui porque sale como que hay una desconfianza brutal de tu pareja hacia ti desconfía desconfía y tampoco está actuando muy bien es como que te te vigila un poco o está actuando por detrás está a lo mejor como muy atenta muy atento a tus movimientos a lo que tú haces está muy al pendiente de tus movimientos pero más bien es desconfianza eh por su parte tiene desconfianza y está muy al pendiente de todo lo que haces con quien quedas con quien dejas de quedar está muy muy actuando por detrás porque tú no te enteras eh tú no te enteras que está haciendo esos movimientos de seguimiento eh te sientes solo te sientes sola dentro de esta relación porque tu cabeza es como que te sientes un poco como te sientes a ver o es muy celosa esta persona y te sientes un poco atada atado de pies y manos como es esto un poquito de desequilibrio si que hay en la relación eh no está muy equilibrada la relación una relación un poco así un poco un poco un poco no sé donde hay cosas raras no hay comunicación a ver vamos a ver temas sentimientos a ver sentimientos como están los sentimientos aquí te digo temas sentimientos por parte de tu pareja por parte de tu pareja hay sentimientos de amor pero un poco desvanecido así un poco mustio los sentimientos de amor entre los dos están un poquito un poquito decaídos a ver tú déjame un segundo y a ti no te sale que tengas muchos sentimientos eh de amor hacia tu pareja no me sale no me sale eh no me sale que tú tengas sentimientos de amor hacia tu pareja me sale más bien que es una relación por tu parte de interés por tu parte de interés una relación por el interés eso es lo que lo que me sale más bien por interés aunque puede haber un poco un poco de amor por parte de los dos en conjunto pero es poquito no es no es una conexión amorosa fuerte eh no es una conexión amorosa fuerte de amor que va que va que va que va que va que va vamos a ver partimos de la base que esto es algo general no puede aplicar a todo el mundo por igual cada uno está viviendo su propia situación y su propio tránsito en la vida o sea esto no puede ser para todo el mundo porque no se está haciendo algo individual pueden venir cambios si hay comunicación y empieza a haber un poquito más de empatía por parte de los dos poniendo los dos de su parte eh con muchísima comunicación con muchísimo más amor por parte de los dos esta relación puede dar un giro y puede cambiar pero los dos tienen que hacer un esfuerzo tremendo y sobre todo poner muchísimo amor muchísimo amor en esta relación y comunicación en el momento que haya más comunicación puede dar puede dar para muchos un giro impresionante y puede esta relación salir a flote y triunfar el amor siempre triunfa el amor el amor el amor el amor el amor siempre triunfa siempre 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 bueno pues esto es lo que tengo para ti nos vamos a quedar ahora con un mensajito de los ángeles para ti vamos a ver qué mensajito tiene mira yo soy el ángel que baja para sostenerte estás en un momento de tomar decisiones importantes calma aflojate te doy la luz para guiarte hacia lo mejor para ti actúa actúa con generosidad y apertura vale pues este es el mensaje de los ángeles para ti suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a crear a crear contenido bueno quería comentaros una cosa también para muchos para muchas bueno a mí me habéis oído muchas veces hablar que yo soy yo practico metafísica soy maestra en metafísica vivo la metafísica desde hace muchos años la metafísica no es una religión la metafísica es un sistema de vida es unas enseñanzas un aprendizaje puede ser de la religión que quieras y practicar metafísica te puedo decir que metafísica te puede ayudar a cambiar muchísimo la vida hay un libro muy bueno que es con el que empecé yo hace como treinta y tantos o cuarenta años ahí con ese libro conocí yo la metafísica a través de ese libro y es una metafísica muy sencilla de entender muy sencilla muy fácil es de Connie Méndez mucho conoceréis a esta autora que es venezolana Connie Méndez y se llama metafísica cuatro en uno yo os lo recomiendo para aquellas personas que estéis pasando por una situación complicada y que leáis un poco sobre un poquito este libro porque os va a ayudar os va a cambiar mucho la vida vais a ver vais a ver cómo se empiezan a manifestar las cosas en vuestra vida cómo el amor llega cómo llega el éxito cómo llega el dinero cómo llega cantidad de cosas a vuestras vidas sí muchos si seguís las enseñanzas de Jesús de Nazaret son las palabras que enseñaba Jesús Jesús fue el mayor metafísico el primer metafísico de la historia lo que practicaba Jesús era metafísica y ahí vais a encontrar muchísimas palabras y muchas muchas cosas que decía Jesús de Nazaret bueno sólo quería deciros esto porque a mí en su momento esta lectura me ayudó muchísimo luego ya fui descubriendo temas más profundos me fui metiendo en más profundidades como digo yo pero las primeras enseñanzas el primer paso que yo di en la metafísica fue a través de este libro y esto ya hace pues yo creo que por lo menos casi 40 años bueno pues os lo recomiendo yo no tengo nada que ver con ese libro pero sí que os puede ayudar a mucha gente porque sé que mucha gente está pasando momentos muy muy complicados y ahí os enseña también que son las palabras los decretos cómo con tu palabra creas la realidad y cómo con tus pensamientos también creas tu realidad cómo es por dentro es por fuera tal y como estamos por dentro lo exteriorizamos en nuestro mundo exterior bueno bueno es que yo me pongo a hablar y es que no paro no paro pero no paro porque me gustaría poder ayudar a muchas personas que están pasando por una situación complicada y tiene solución y tiene solución aunque veáis que no bueno pues termino ya bendiciones y os dejo toda mi paz bueno bueno pues bueno bueno pues lo que me ha gustado yo que me gusta